buenas tardes el tema que nosotros vamos a avanzar el día de hoy es el tema número 4 que se denomina resistencia e inmunidad vamos a comenzar con un vídeo que les voy a presentar a continuación en el que yo quiero que entiendan lo que se denomina la contaminación cruzada en qué consiste esto esto se da cuando nosotros no tenemos la precaución suficiente de lavarnos las manos ya el primer aliado que nosotros tenemos en hospital en un establecimiento cuando nosotros tenemos contacto con pacientes como ya lo han visto durante todo este tiempo primordial es el lavado de manos entonces es de suma importancia para evitar la llamada contaminación cruzada que les decía a qué hace referencia esta contaminación cruzada esto ocurre cuando nosotros y llevamos en la parte de bacteriología una bacteria de una persona a otra y cómo puede ocurrir esto porque vamos agarramos a un paciente que tenía una infección por una bacteria dañina quizá y luego vamos y tocamos a otro que no tenía infección que estaba ahí porque le dolió el estómago porque le dolió la cabeza porque lo operaron por lo que ustedes quieran y como está con las defensas bajas le estamos transmitiendo esa bacteria tal vez a mí la bacteria no me haga nada pese a que yo la estoy llevando en mis manos pero como mis defensas están bien yo me estoy alimentando bien no estoy enferma no estoy resfriada no tengo nada no me hace nada la bacteria en cambio al paciente siguiente al que yo voy a atender si le va a ocasionar daño y es por eso que se alarga muchas veces la estancia hospitalaria el paciente tenía que quedarse dos o tres días por una cirugía pero de pronto se queda un mes porque porque estaba enfermo y de paso adquirió una infección en el hospital puede ser a través de las manos del personal de salud o puede ser el mismo ambiente hospitalario entonces lo que nosotros queremos es evitar eso como lo evitamos con un simple lavado correcto de manos como se lavan las manos lo han visto día tras día en el televisor en el internet estado en su auge todo este tiempo entonces no hace falta que se los vuelva a mostrar ya sin embargo si hace falta que lo pongamos en práctica no es lo mismo lavarse las manos que utilizar guantes al usar guantes yo me protejo como personal de salud si me protejo porque porque obviamente tengo una capa que me está cuidando pero mi paciente sigue expuesto si yo no me cambio los guantes porque con los mismos guantes que agarré un paciente estoy yendo a agarrar a otro y entonces indispensable el lavado de manos el uso de guantes no suprime el lavado de manos es sumamente importante para evitar la contaminación cruzada que ustedes van a ver en el vídeo ahora bien y si bien es cierto que nosotros no tenemos mucho contacto con el paciente es más el médico o la enfermera que le cambia los sueros que lo pincha que esto y que aquello yo considero que sí y podemos ser partícipes de esta contaminación cruzada porque como farmacéuticos van a tener menos contacto todavía con el paciente generalmente el que va a la farmacia es el familiar del paciente cuando los pacientes están con este tipo de problemas porque están en un hospital están internados o están en la casa y es el familiar el que va a comprar entonces no hay mucho contacto pero como bioquímicos muchas veces nos toca ser de personal de limpieza del secretario del que toma las muestras etcétera etcétera y por ejemplo en un hospital no es que este bioquímico es encargado de bacterias de perdón de ginecología este otro es de cirugía este otro es de medicina no si hay todas las salas dicen ok vos vas a ir a piso que significa piso por ejemplo en el hospital japonés que van a ir a pediatría ginecología cirugía y a medicina en pediatría tienen niños con diferentes patologías en cirugía tienen personas que han sido van a ser operadas en ginecología mujeres embarazadas o que ya acaban de dar a luz en medicinas generalmente adultos mayores con problemas de renales diabéticos etcétera etcétera entonces es un sinfín de infecciones por lo tanto ustedes van y toman a uno a otro un piso al siguiente y si no se lavan las manos entre esas tomas pueden también producir infección de una persona a otra a través de la contaminación cruzada entonces debemos lavarnos las manos constantemente ya no es nomás hoy día me lavo a las 7 y cuando esté yéndome del hospital a las 7 me vuelvo a lavar y ya estuvo no ya es regular el lavado de manos entonces los voy a dejar con el vídeo si bien está en inglés el vídeo con sólo verlo se entiende entonces no hay necesidad de que de que se traduzca al español neutrofils are white blood cells that hunt and kill bacteria in this spread a neutrofils is seen in the midst of red blood cells staphylococcus aureus bacteria have been added the small clump of bacteria release a chemo retractant that is sensed by neutrofils the neutrofils becomes polarized and starts chasing the bacteria the bacteria bounced around by thermal energy move in a random path seeming to avoid their predator eventually the neutrofils catches up with the bacteria and engulfs them by phagocytosis como vieron en el vídeo y los neutrofilos son un tipo de defensa son unas células sanguíneas que el organismo lanza como sistemas de defensa ya que cuando hay cantidades pequeñas de bacteria como en el vídeo que se introdujo simplemente esa bacteria con el fin de de ver el mecanismo el neutrofilo puede actuar cómo actúa como la bacteria tiene un movimiento ustedes veían nueve de un lado para otro se denomina quimiotaxis y eso ejerce una corriente que hace que el neutrofilo la sienta y por lo tanto la persigue como es poca cantidad sin ningún problema se come a la bacteria y la elimina y ahí termina ahora cuando la cantidad es mucho mayor ya es insuficiente el poder que tiene el neutrofilo y otras células más los macrófagos los monocitos que manda el sistema y es ahí donde se instaura la infección pero si es muy poca no se ocasiona la enfermedad en realidad finalmente tenemos las toxinas bacterianas hay dos tipos de toxinas que pueden producir las bacterias que son las endotoxinas y las exotoxinas cuál es la diferencia las endotoxinas aguantan temperaturas altas las exotoxinas se mueren se inactivan a temperaturas mayores a 60 grados las endotoxinas son tóxicas sólo si a mí me llegan a ingresar dosis elevadas cantidades grandes en cambio las exotoxinas con una mínima cantidad yo me muero son sumamente letales las endotoxinas son poco inmunogénicas es decir mi sistema inmunológico no las reconoce tiene que haber grandes cantidades para que recién las reconozcan y actúe lo bueno de las exotoxinas es que son muy inmunogénicas entonces rápido mi sistema se da cuenta de que no es algo normal pero como con concentraciones bajas yo muero es un poco complicado dar solución las endotoxinas producen efectos sistémicos hay fiebre hay inflamación hay hemorragia en cambio las exotoxinas no directamente cuando acuerdo muertes no 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 Les vuelvo a colocar ese cuadro de mecanismos de resistencia Ya se los he explicado con qué fin se los pongo Ahora que tienen tiempito en casa Espero que no los estén llenando de tareas Yo por mi parte he reducido las tareas Porque en realidad antes les daba los workpapers Y no se los estoy pidiendo Para que vayan viendo Cómo podrían hacer su exposición Y hubieron algunas personas que tenían dudas Y me estaban preguntando La exposición en realidad es para el tercer parcial Sin embargo Para que vayan viendo El tiempo libre que tengan Buscar en el internet haber mecanismo de acción Mecanismo de resistencia de los antibióticos Para que tengan una idea de qué es lo que tienen que hacer Que ya les había dicho en el video Yo les voy a dar una zona Que les voy a decir en la pared celular Y ustedes ahí se van a fijar Qué antibióticos hay en esa pared celular Qué antibióticos actúan a nivel de la pared celular Por ejemplo la cefalosporina Entonces van a buscar en el internet Mecanismo de acción de la cefalosporina Y ahí les va a decir la cefalosporina Y la cefalosporina ingresa y hace esto y esto y esto y esto Listo Ahora Qué mecanismo de resistencia hay En la bacteria a nivel de la pared celular Alteración, fabricación de enzimas, bombas de flujo Etcétera, etcétera Lo que encuentren Y van a buscar ese mecanismo A ver en qué consiste Lo que hace la bacteria es esto y esto y esto Y esas dos cosas me las van a colocar en su exposición Pero la exposición es un video En el que ustedes tienen que actuar Ese mecanismo de acción y ese mecanismo de resistencia Y hacerme también una hojita a entregarme Lo que investigaron Mecanismo de acción escrito Mecanismo de resistencia escrito Cosa que ese papel Yo se lo voy a hacer llegar a los que van a hacer su jurado Y ellos tienen que entender Cuando ustedes presenten su video Al ver el video tienen que entender Exactamente lo que está en el papel Si ellos logran entenderlo Obviamente su calificación va a ser buena ¿Listo? Nosotros podemos observar estos mecanismos de resistencia en laboratorio Hay muchos Estos son los más comunes Estos son mecanismos que se buscan en cocos gran positivos Estos dos MLSB y MRSA En vacíos gran negativos Los que más se buscan son AMBLE AMC Y las TARBAPENIMASA ¿Cómo los buscamos? Distribuyendo de forma correcta los discos de antibióticos Que esto ya se los tendría que explicar Directamente para que lo logren comprender Pero básicamente se ponen por ejemplo Este de aquí es el MLSB El que está en la imagen Que consiste en que Que yo pongo aquí un disco Que es un disco de antibiótico Ya saben que es impregnado un antibiótico En este caso Si ese tiene que ser la eritromicina Y este de aquí que es la clindamicina Si la bacteria no produce este mecanismo ¿Qué voy a ver al otro día? Simplemente los halos Estos de acá no Estos redondos que aparecen alrededor Espacios donde no crece la bacteria Tendrían que ver un halo aquí Otro halo aquí De cualquier tamaño Es indiferente Eso es lo normal Cuando no hay el mecanismo Ahora cuando se trata de un coco Que tiene mecanismo MLSB ¿Qué es lo que voy a ver? Esto que ven en la imagen La eritromicina puede formar un halo Pequeño o grande De cualquier tamaño Pero la clindamicina En lugar de formar un halo Fíjense que donde se cruza Con la eritromicina Queda achatado Se forma una especie de B Si yo veo eso en laboratorio ¿Qué significa? Que mi bacteria Mi coco Es una bacteria Productora de este mecanismo de resistencia ¿Qué significa para el médico? Que no le sirve Ningún antibiótico Que pertenezca a este grupo Macrólidos Lincosamida Y estreptograminas Del grupo B O sea ustedes tendrían que buscar A ver macrólidos Son esto Este, 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 este Lincosamida Son este, este, este Entonces si yo le pongo al médico Por ejemplo un coco ¿Está filococos aureo? MLSB Porque vi lo de aquí El médico que va a decir No le voy a dar macrólidos No le voy a dar lincosamida No le voy a dar estreptograminas Del grupo B Le doy otros antibióticos ¿Ya? Lo mismo aquí Este que ven ustedes Se llama BLE ¿Qué necesito? Amoxicilina Más ácido clavulánico Ceftacidina Es un ejemplo Porque aquí tienen Cuatro ejemplos Solo uno Que es lo mismo en realidad Lo que varía son los antibióticos ¿Qué es lo normal? Que simplemente se formen estos alos Nada más Si está así No informo nada Solo informo el nombre de la bacteria Pero si yo observo esto Que se llama el efecto huevo Donde se están juntando Mis dos antibióticos Fíjense aquí Esta deformación Eso significa BLE Entonces yo le pongo Por ejemplo Un vacílogo negativo Escherichia coli Productora de BLE ¿Qué significa para el médico? Que es BLE Que es una bacteria Productora de beta Lactamasa De espectro extendido ¿Qué significa para él? Que no le puede dar Ningún antibiótico Beta lactámico Es decir No le puede dar penicilinas No le puede dar cefalosporinas De primera De segunda De tercera generación Ni el astrena Ninguno de esos antibióticos Le sirve Por más que a mí me dé aquí Un halo de 50 Un redondo de 50 Yo le podría decir sensible Yo tengo la obligación De informar lo resistente Si veo esto Si no hay esto Le informo del tamaño que es ¿Listo? En algún momento Lo vamos a volver a A ver esto El último tema De laboratorio Lo que es hacer un antibiótico Y ahí yo les muestro O el de acá O el de acá De acuerdo a Lo que tengan disponibilidad Lo que me crezca En esos días Que es más común Encontrar B ¿Qué hace un mecanismo De resistencia? Si ustedes se dan cuenta Le limita el tratamiento Al paciente Porque una bacteria Que no tiene mecanismo De resistencia Obviamente va a tener Más opciones de tratamiento Muchos más antibióticos Le van a servir En cambio Una que tenga Estos mecanismos Ya no le sirven Los metalactámicos El de aquí Ya no le sirven Los macrólidos Entonces le va quitando Posibilidades De tratarse No significa Que las bacterias Sean más patógenas No significa Que si tengo una Con mecanismo Me voy a morir Y si tengo una Sin mecanismo No me voy a morir No Las dos son igual De gran niña Lo que le hace Más patógena Ya saben ustedes Es que tenga Algún elemento Facultativo Ya Los dos tienen La misma capacidad De hacer daño ¿Cuál es la diferencia? Que aquí Las que tienen Mecanismo de resistencia Reducen más La posibilidad De antibióticos Es más complicado Tratarla Los antibióticos Que le funcionan Son los más fuertes Y obviamente Los más fuertes Son más caros Y más difíciles De conseguir ¿Y por qué Se producen Estos mecanismos De resistencia? ¿Por qué Se han producido? ¿Por qué Antes no había Y no se estudiaba esto? Porque el médico Le daba antibiótico Hasta por un frío No le hacían Antibiótico Era más fácil Me duele La orina de nobel Tome esto Y le daban antibiótico Y ya les he explicado Que si a ustedes Le dan un antibiótico Que no le funciona Lo único que hace Es matar lo bueno Y la bacteria Como no es tonta Se da cuenta Ah este antibiótico Me hace esto Comienza a fabricar La forma De evitar Al antibiótico Por el uso Indiscriminado O irracional De antibióticos Es que se han dado Los mecanismos De resistencia Eso sería todo Para terminar Antibiótico Frente a infecciones Virales No sirve Yo tengo que saber Que hay una bacteria Tañina Para darle antibiótico Ahí tienen un gráfico A la izquierda De aquí para allá Un virus Causante De un resfriado A la derecha El mismo virus Después de haber tomado Antibiótico Se dan cuenta Que hace el antibiótico En el virus Absolutamente Nada Se mantiene Tal y como estaba ¿Por qué? Porque el antibiótico No mata virus Por eso es que Cuando yo me resfrio Generalmente el resfriado Es por virus No me sirve de nada Tomar antibiótico Que tengo que tomar Un descongestionante nasal Algo que me ayude A bajar la fiebre Un antipirético Lo que tengo que hacer Es tratar síntomas Porque el resfrío Si tiene que durar 10 días Va a durar 10 Así me tome Lo que me tome ¿Ya? Para virus Antivirales Para bacterias Antibacterial Eso sería todo Porque outside Tiene que ser Tiene que ser Toda nos Toda masa kanske Gracias.